La sentencia anula tres puestos de coordinadores del área de Seguridad Vial, Universidad Popular y Participación Ciudadana por asignar funciones de dirección a puestos del Grupo C. Asimismo, también considera nulos otros ocho puestos entre los que se encuentran el chofer y la secretaria de la Alcaldía, un auxiliar y un coordinador de grupo político, un técnico asesor municipal y dos puestos de comunicación, así como el de director del Museo Municipal. Otra docena de puestos se anulan con la sentencia por permitir su cobertura con personal laboral y otros dieciocho por prever la libre designación como sistema de provisión sin justificar esa opción. De estos últimos, diecisiete son jefes de servicio, como el de Bienestar Social, Recursos Humanos, Planeamiento y Gestión, Termalismo y Turismo, entre otros.